Ahora, en el equilibrio de la música norteña, aquí está, en vivo para ustedes, el lujo con la presión. En la música norteña, existen muchas propuestas, pero lograr distinguirse es una difícil labor que requiere de talento y preparación. De Monterrey, Nuevo León, México, surge una agrupación que avanza a paso firme, con un estilo que le ha brindado frescura a la música de bajo sexto y acordeón, contrapeso. Así ha sido su camino dentro de la música norteña. No pertenezco al mundo donde vive, goce y eso me causa gran tristeza. No pides incrusta de la fortuna, no vivo encadenado en mi pobreza. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digas, amor igual me encontrarás. Necesito verte otra vez, alma mía, porque poco a poco me estoy acabando. Te vas buscando amor por otros lados, y crees que por tu amor me estoy muriendo. Ay, ay que triste, pero que triste la despedida. ¿Cómo se sufre cuando nos dejan una honda herida? Contrapeso. Contrapeso. Y ahora, su presencia se manifiesta en este escenario. Ellos son... Luis Escamilla, en la batería. En el base. Bajo eléctrico... Jesús Hernández. Gerardo Contreras. En el acordeón, y segunda voz. Y en el bajo sexto, primera voz, y director musical... Armando Navarro. Representaciones Artísticas. Jocar. Se enorgullece en presentar... Al nuevo equilibrio... De la música norteña. Contrapeso. 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 Buenas noches, muchachos. Este es el nuevo equilibrio de la música norteña. Este es Contrapeso, pariente. Súbese bonito, mijo. Ya no sé el amor que te sentías, cuando en tus besos me decías que me querías. No tiene caso que te amargues y a la vida, pensando bien será mejor la despedida. Me va a doler, si te ausentas de mi vida, la soledad será mi compañía. Con mis canciones te diré lo que te quise, con mi tristeza tú sabrás lo que sentías. Mi corazón ya no quiere sufrir, se quiere despedir, antes que se lo pidas. No vaya a ser que cuando te oiga hablar, no pueda resistir y quede muerto en vida. Me va a doler, si te ausentas de mi vida, la soledad será mi compañía. Con mis canciones te diré lo que te quise, con mi tristeza tú sabrás lo que sentías. Mi corazón ya no quiere sufrir, se quiere despedir, antes que se lo pidas. No vaya a ser que cuando te oiga hablar, no pueda resistir y quede muerto en vida. No vaya a ser que cuando te oiga hablar, no pueda resistir. No vaya a ser que cuando te oiga hablar, no pueda resistir, antes que se lo pidas.